Yo vengo de una familia muy unida, trabajadora y humilde, y pues la más importante es mi familia, pero en especial mis papás y mis hermanas. Yo me considero muy alegre, siempre ando sonriendo, de hecho casi nunca me verán enojada, soy muy tímida también a la vez, pero ya agarrando confianza, también soy muy cariñosa con las personas que quiero. Pues creo que como todas mis compañeras y amigas empezaron en la escuela jugando con niños en la calle, en el barrio, mis papás, mi papás es el que jugó también fútbol y pues él y mis tíos me fueron enseñando algunas cosas y ya después viendo también partidos, creo que fue algo de lo que me ayudó también un poco. Siempre ha sido muy incondicional, sin su ayuda de verdad no estuviera aquí, de verdad siempre me han ayudado en todo. Por medio de la convocatoria que lanzó el club, dije bueno vamos a probar la suerte y pues se dio los resultados que yo pensaba, pues estamos aquí. Me tocó venir a TCM, unas visorías, había muchísimas niñas, muchísimas chavas y fui pasando filtros, me fueron hablando, me citaron a la semana siguiente a entrenar y de ahí fui pasando filtros y hasta que por fin me dijeron estás dentro y muy feliz de estar aquí. Una emoción muy grande, de verdad es mi sueño estar aquí en un club como este y más que nada realizar el sueño que tanto quería de jugar profesionalmente. Más independiente, más disciplinada, dentro de la cancha he sido más técnica, más fuerte y entre otras cosas muy sociable ya, o sea era muy cerrada antes y ahora ya he estado aprendiendo a ser más sociable. Muy feliz, esto me motiva a seguir sumando más minutos, más partidos y pues gracias al apoyo de la directiva y mis compañeras de TES que me han dado la confianza, gracias a ellos muy feliz por estos 79 partidos. Mis objetivos como jugadoras son igual seguir sumando minutos, pasar a liguilla y ser campeonas, sobre todo pues dar un brinco a la selección si se pudiera. Es un equipo muy unido, estamos trabajando muy fuerte para seguir dando resultados positivos y las compañeras que han llegado se han unido muy bien, entonces es un equipo muy fuerte, muy unido. Porque dentro y fuera de la cancha siempre he sido muy valiente en la vida, en la cancha siempre he dado mi mayor esfuerzo todos los minutos, todo cada entrenamiento, no me doy por vencida muy fácil. A mí representa gratitud porque es el club que me abrió las puertas para realizar mi sueño, que ha sido único como todo realizarlo en esta institución, muy agradecida. Que no nos dejen de apoyar, que nosotros estamos trabajando al máximo para poder dar los resultados positivos. ¡Gracias!